Disney Channel's Pop Peak En febrero en el área Disney Junior, Capitán Jake ¡Abrid paso al colozo de los mares! Si entras en Pop, podrás ver antes que nadie un nuevo episodio del Capitán Jake y los Piratas de Nunca Jamás o la película La Guardia del León, El Regreso del Rugido Y en Peak, una temporada completa de Jake y los Piratas de Nunca Jamás Disney Channel's Pop Peak, en Jumbi